El gobierno de Chávez era políticamente mucho más estable que el de Nicolás Maduro. Obvio. Y claro... Ayúdame con eso, tú eres un hombre, 10 años en la OEA, un hombre que estuvo en relaciones exteriores, tú tienes una mirada mucho más, con más información que la que maneja uno, o el promedio del ciudadano en nuestro país. ¿Cómo ves la solución de Venezuela? Yo la veo... Es como una bomba de tiempo a la cuestión. Una cosa muy grave, creo que la decisión de... ¿Puede terminar en golpe? Lo que pasa es que la pregunta es que es un golpe. ¿La solución de Estados Unidos? No, no, Estados Unidos... Mira, sería muy raro ahora, Trump puede hacer cualquier cosa, pero sería muy raro, no calza dentro de la política. Están más preocupados con el norte. Están más preocupados con el norte, pero de repente... Deciden escarmentar a alguien y pagarle un manotazo a alguien, porque nadie sabe lo que va a pasar. Nadie está hablando de Siria hoy día. Pero yo no creo que... Claro, nadie está hablando de Siria, efectivamente, ahora. Pero yo creo que no va a pasar eso. Lo que sí, sin embargo, creo que desgraciadamente... Las oportunidades que han habido desde el año 2014 hasta ahora, de llegar a acuerdos en los venezuelos y de buscar alguna conciliación en Venezuela, no se ha aprovechado ninguna. Y no por culpa de la oposición. La oposición estuvo disponible, cuando ya estaba preso Leopoldo López, estuvo disponible para negociar con... Con Maduro. Con Maduro. Y las condiciones eran muy simples. Lo que tenía que hacer, yo lo dije por escrito, era que ellos tenían que reconocer al gobierno de Maduro, porque es el que estaba. Y al mismo tiempo, Maduro tenía que poner en libertad, no en libertad incondicional a la gente que estaba presa, sino que juzgarlos con aceptos domiciliares o en su casa. La oposición cumplió, fue el diálogo con Maduro. Y sin embargo, Maduro no ha hecho ni una sola concesión real. Ya, pero la discusión es democracia o es dictadura. Yo no creo que sea tan dicotómica la cosa, pero que dejó de ser democrática el día que un poder del Estado intervino tan brutalmente sobre el otro, porque la separación de poder es esencial de la democracia. La instalación de esta asamblea constituyente hace que para mí, por lo menos, en Venezuela no haya democracia. ¿Es dictadura? Yo creo que todavía subsisten algunas cosas. Hay medios de prensa, hay otras cosas por el estilo, pero creo que va camino a una dictadura. Ahora, va camino a una dictadura, además, que no sabemos cómo va a ser, porque la crisis económica es muy fuerte. No, pero además de una fuerza armada dividida, hay varios que no pretenden ser parte de... No sé cuán divididos están, pero lo que sí es cierto es que la mitad de los altos funcionarios de gobierno son militares. Ah, eso tiene cara dictadura. Yo creo que tiene cara de ir para allá, por cierto. Tiene cara de ir para allá. Y no hay mucho que se pueda hacer, en realidad. No hay mucho que se pueda hacer. A menos que se aplicara la Carta Democrática Interamericana con la Asamblea General de la OEA declarando que se ha producido una ruptura de la democracia en Venezuela. ¿Y eso cambia algo? Claro, porque se permite suspenderlo, por ejemplo. Ah. O marginarlo. Y eso creo que finalmente podría ocurrir. Pero yo no creo que vaya a ocurrir, y creo que por el contrario la cosa se presta más para un golpe, lo que llamaría un golpe militar de izquierda, o bien un colapso por razones humanitarias, porque la gente no tiene que comer y no tiene medicina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!